Muchas gracias, señor, por este espacio, a todos los presentes. Me es grato saludarlos en esta bonita mañana, a pesar de las circunstancias de la llovizna, pero tenemos la oportunidad de saludarnos. De manera muy especial, quiero saludar a los supervisores educativos, distrito 13 y 14. También a los directores y directoras de los establecimientos que están participando en esta mañana. También en esta hora quiero saludar a los alcaldes comunitarios. Gracias, señores, por acompañarnos en este magno desfile. A la belleza pazzulera también que han caminado en este bonito desfile. De igual manera, a los docentes, por estar prácticamente al tanto de todos estos niños. El amor, de verdad, de los padres, madres de familia, que están al tanto de cada actividad de ellos. También al honorable consejo, quienes me acompañan en esta mañana, de verdad nos sentimos complacidos de acompañar estos procesos en celebración de los 192 años de aniversario de nuestra patria de Guatemala. De igual manera, también a los queridos padres de familia, madres de familia, que están allá pendientes de sus hijos. Bienvenidos a este recinto, que es el estadio Los Girasoles de nuestro municipio. Hay una alegría que nos embalga el corazón. Celebramos los 192 años de independencia. Paxum se goza. Paxum tiene grandes festividades en esta semana o en estos tres días tan especiales. Pero quiero compartir en estos momentos, y principalmente a ustedes, queridos maestros, a lo mejor la otra semana puedan explicarle a sus hijos que en Guatemala, que en Chimaltenango, y precisamente en San Martín, Gilotepeque, ha sucedido una tragedia. Y hoy, en honor y acompañamiento a esas familias que han quedado en el luto, en la tristeza, yo quiero pedirles a cada uno de ustedes, tantos niños, padres de familia, todos los presentes acá, ponerse de pie y descubrir por un minuto su cabeza, porque vamos a dedicar un minuto de silencio por esas personas que fallecieron en esta semana. Y como una referencia, es que un bebé de ocho meses también falleció dentro de los 48 que han pasado a otra vida. Tengo referencia que son ocho niños los que murieron, otros dicen cinco, pero vamos a estar contactando esto. Pero lo cierto es que alrededor de 48 hermanos de San Martín han fallecido en este accidente. Entonces, un minuto de silencio en honor a ellos, por favor.